Enseñar, capacitar y acompañar. Esos han sido algunos de los ejes del programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que ejecuta el FOSIS en convenio con la Municipalidad de Villa Alegre. Aquí concluyó una etapa de esta iniciativa que apoyó desde 2017 a 70 familias. Nos ayudaron en el proyecto del FOSIS, yo me gané herramientas del FOSIS para trabajar porque yo trabajo, hago tortas. Entonces, eso me ha ayudado mucho a mí. Yo gracias a eso, yo vivo porque con eso me mantengo. Educan, enseñan y entretienen y ganan unos pesos porque a uno le remuneran. Fue un trabajo personalizado que se extendió por dos años, uno que abordó la realidad de cada familia evaluando caso a caso. Así fortalecieron aspectos laborales, educacionales, de ingresos económicos, la salud, la vivienda y los emprendimientos. Todos los años están ingresando familias a este programa. El año 2019 también ingresaron familias con las cuales nosotros estamos iniciando este trabajo. El próximo año 2020 también van a ingresar nuevas familias. Todos los años acá en la comuna de Villa Alegre más o menos están ingresando cerca de 90, 95 familias al programa. Una vez cumplido el ciclo de acompañamiento, los participantes del programa ejecutado en Villa Alegre eligieron una jornada recreativa como hito de cierre. Bueno, el programa Familias trabaja con familias que están en el tramo de mayor vulnerabilidad social. El programa en sí ofrece un acompañamiento psicosocial a las familias que se hace desde el municipio a partir de la transferencia de recursos que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros trabajamos en esta política social desde hace mucho tiempo que otrora era el programa Puente. Hoy día es el programa Familias del subsistema Seguridad y Oportunidades. De este modo, las personas y familias pueden superar su situación de pobreza extrema de manera sostenible. Así, mejoran su nivel de bienestar y calidad de vida a través del desarrollo de capacidades, potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus comunidades, con un impacto positivo. ¡Suscríbete al canal!